Muy buenas tardes, diputados, con el gusto de saludarles. Creo que la idoneidad al cargo va más allá de los simples requisitos que menciona la ley. La idoneidad a un cargo tiene que ver con aptitudes, con experiencia, con conocimiento, sí de las materias, pero también conocimiento de todo un panorama que va más allá de la simple transparencia. Lo digo porque en mi labor personal, en mi experiencia laboral, he tenido la oportunidad de trabajar tanto en lo público como en lo privado. Y lo digo porque la visión, como abogado litigante, también influye en la forma en la que uno, si tuviera la oportunidad de ser comisionado, trabajaría en pro de la transparencia y el acceso a la información. Lo digo también porque en mi actuar como abogado litigante, he tenido que utilizar las herramientas de la transparencia para ejercer litigio estratégico. Es decir, en ocasiones es difícil encontrar las pruebas suficientes para promover un juicio y solo mediante solicitudes de información puedes acceder a ella, pero te encuentras con una visión complicada. Tienes tiempos fatales para promover un juicio, pero a la par tienes una autoridad que no te quiere contestar. Entonces creo que tengo los conocimientos en la materia, porque también en lo público pude trabajar como enlace de transparencia en el Poder Ejecutivo, porque tuve la oportunidad de colaborar también en este Poder Legislativo en la creación de iniciativas en materia de transparencia y en su dictaminación. Lo que creo yo me da un poco un panorama amplio, desde lo privado, como mencioné, hasta lo público, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo. Y en lo jurisdiccional, como mencioné en el litigio estratégico. Creo también que uno de los requisitos de idoneidad que yo vería para un comisionado de IDAIPCRO tiene que ver con la capacidad personal de llevar a cabo y materializar los planes que uno tenga. Puedo yo tener infinidad de planes, pero nos vamos a topar con una realidad. Esos planes tienen que estar en la ley, y esa ley la tiene que reformar este Congreso. Entonces, creo que el comisionado que tenga esta oportunidad, o comisionada, tiene que tener la oportunidad y la capacidad de traer esos temas de alta relevancia al Congreso, de negociar, de puntualizar, de explicarles cuál es la necesidad para que logremos mejores alcances en materia de transparencia. Y creo contar con esos elementos, por lo menos en mi apreciación, para poder traer a este Congreso los temas que sean de más importancia y gestionar con fortaleza y con planteamiento de ideas claras, convencerlos también de que para que la transparencia mejore, también hay que modificar las leyes. Y también creo que un requisito de idoneidad muy importante es la congruencia. Y por ello, les comento, diputados, renuncié yo a la Secretaría Técnica de la Comisión Anticorrupción, porque creo que debo de participar en las mismas condiciones que todos quienes me inscribieron. Y en su momento renuncié, y hoy me encuentro participando como un ciudadano más. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Agundis. Diputados, diputadas, si alguien desea hacer uso de la voz, es el momento. Adelante, diputada Cobos. Muy buenas tardes, licenciado José Agundis. Mi pregunta sería, ¿qué son los derechos ARCO y cómo se solicita el ejercicio de alguno de ellos? Perdón. La solicitud de los derechos ARCO, bueno, los derechos ARCO, para empezar por ahí, son todos aquellos derechos de acceso a la información en los que el ciudadano debe solicitar el respeto de sus datos personales. ¿Cómo se accede a ellos? Mediante las solicitudes que se lleven a cabo ante el órgano garante, o en su caso, ante las autoridades responsables. Entonces, fundamentalmente, eso le comentaría. Tendría una segunda pregunta que envía el Observatorio Legislativo. Es, ¿qué principios jurídicos tiene el proceso de acceso a la información? Híjole, pues los principios son máxima publicidad, imparcialidad, voy a través de imparcialidad, máxima publicidad, legalidad, transparencia, y el ajuste del proceso a los principios de derechos humanos y fundamentalmente yo creo que serían esos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada Cobos. Yo quisiera hacerle una pregunta también, de las que nos enviaron. ¿Cuál es la opinión o análisis crítico que pudiera hacer sobre el Estado del actuar jurisdiccional del órgano garante y de la transparencia en el Estado? Diputada, mire, creo que como análisis crítico del actuar jurisdiccional del IDAIPCRO, es muy importante empezar por el hecho de que la transparencia es un derecho humano. Bueno, a manera crítica diría que me parece un poco complejo tener que obligar al solicitante de la información a promover un recurso de revisión que le requiera el ejercicio de recursos económicos, quizá a través de la contratación de un abogado, que le requiera quizá también el desgaste personal para conseguir una información que le es útil para su vida y el ejercicio de su vida pública o privada y realización de un derecho. Entonces, creo que yo buscaría que las sanciones que señala la ley de transparencia hacia los sujetos obligados puedan ser un poquito más severas, porque creo yo que hoy en día la ley es bastante laxa en ese sentido, que no existen las herramientas suficientes para imponer a los sujetos obligados, valga la regulancia, la obligación de darle al ciudadano la información como requiere y que no le obligue a promover un recurso de revisión. En la estadística del IDAIPCRO, los municipios son quienes más incumplen y a la fecha no hemos visto que hayan medidas coercitivas suficientes para que sean esos mismos municipios quienes dejen de incumplir y le den la información suficiente al ciudadano o al solicitante. Creo que también tiene que ver con reformar un poco la ley de transparencia y ponerle dientes a la actuación del IDAIPCRO, como en otros casos se ha podido realizar en otros ámbitos y en otras materias. Muchas gracias. Diputado Gasca, adelante. Sí, diputado. Licenciado, perdón. Mencionaba que ha tenido la experiencia tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Refiriéndome a ello, ¿cuáles serían los pendientes que usted considera que nosotros como Poder Legislativo tendríamos para promover la transparencia y el acceso a la información? Híjole, yo creo que los pendientes como Poder Legislativo son muchos. Celebro que esta legislatura, me consta, e incluso legislaturas anteriores han buscado generar unos procesos de parlamento abierto, que de verdad celebro que son importantes, pero creo que podríamos intentar, a través de las reformas que ustedes realicen a las leyes orgánicas, que el proceso legislativo no sólo incluya celebración de mesas de análisis y foros, sino que realmente hay un debate público de los temas que le interesan a la ciudadanía. El Parlamento Abierto debe ir más allá, debe ir a la posibilidad de que sean los ciudadanos interesados y conocedores de los temas, quienes den ideas y propuestas suficientes al Congreso para reformar los temas diversos de interés general. Creo que el debate público es sano para la ciudadanía, nos permite involucrarnos en los temas de interés. Y finalmente, como pendiente de la legislatura, también podría señalar que debemos buscar a través de las reformas, o debería buscar esta legislatura, a través de las reformas conducentes, reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la información. ¿Por qué? Porque han comentado algunos compañeros en las entrevistas que los formatos, en algunos casos dicen, algunos que son sencillos, que son de fácil acceso. Desde mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que la brecha de desigualdad en el acceso a la información es tremenda, como decía hace un momento, siendo el acceso a la información un derecho humano, tenemos que pedirle al ciudadano a que busque una computadora, ingrese a un link, baje un formato, pida una información desde esa vía, cuando el resto de los derechos humanos que se consagran en la Constitución, pues no requieren de eso. Tú vas a una institución de salud y pides la atención. Digo, ya verá la institución si cuentas con el derecho habiente de A, B o C. El derecho a la educación no requiere el uso de tecnologías de la información para que te inscriban a la escuela. Aprenderás en la escuela a utilizarlas. Es ahí donde creo que sí es un pendiente, desde el Poder Legislativo y de todos los poderes, el hacer más accesible el acceso a la información pública y la transparencia a los ciudadanos. Pensar que porque existen portales o porque existen plataformas de transparencia donde la información se puede solicitar es suficiente, creo que no lo es así. En materia de amparo incluso, hoy día los jueces ya dictan sentencias del lenguaje sencillo. O sea, los jueces ponen al final de sus sentencias, ponen una mini explicación de cómo a la ciudadanía, cómo puede entender el contenido de 150 hojas de sentencia. Y no podemos ponerle a la ciudadanía a disposición un formato de solicitud de información sencilla. Me parece que de ahí parten muchos de los pendientes, no solo de la legislatura, sino de todo el sistema y todo el gobierno en general. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún diputado, diputada más que desee hacer el uso de la voz? Yo. Adelante, diputada Judith. ¿Qué? Buenas tardes, licenciado. Hola. Roberto. Retomando y sobre todo más que retomar, a partir de lo que usted señaló al inicio de su intervención, que hablaba de requisitos de idoneidad para el tema de quienes aspiran a esta posición, y hablaba de aptitudes, hablaba de experiencia, hablaba de conocimiento, de capacidad personal y de congruencia. La pregunta que yo le quiero hacer es que me pudiera decir en ese sentido, porque, bueno, es algo que estoy señalando porque usted así lo ha manifestado y ha dicho que usted es lo que considera a título personal, ¿cuáles serían algunas de las aptitudes que…? Y también me voy a ir a la pregunta, voy a hacer el vínculo con la misma pregunta que hace el CPC, que habla de fortalezas, habla dentro de su experiencia, por las que considera que contribuye… o sea, aptitudes que contribuyen al logro del ejercicio que en su momento haría, en el entendido de que usted señala que se tienen que tener aptitudes. ¿Cuál sería entonces? Algunas de ellas de usted, hacia el ejercicio de este cargo al que aspira, ¿cuál su experiencia? Hacia el ejercicio que hoy… al que aspira también, su conocimiento y su capacidad personal por cuanto a esta participación. En el tema de la congruencia, bueno, ya explicó en ese sentido, yo tal vez abordaría la congruencia también, hace un momento lo decía, cuando hacemos alguna participación para estar en alguna posición, o el caso que hoy nos ocupa del instituto, pues es fácil venir, decir, señalar, porque a veces estamos fuera del mismo y lo que percibimos es que hace falta muchas cosas, pero realmente cuando entonces estamos en la posición, como se lo he dicho a las participantes y los participantes, que en el entendido de que estuvieran en esa posición y así fuera en la oportunidad que tuvieran de ser comisionada o comisionada, pues bueno, la verdad es que ya estando en el ejercicio del cargo, de pronto ya lo que se dijo, lo que se señaló, no es lo que se hace en el momento, porque hay otras actividades que también se desarrollan, ¿no? Y esto también lo señalaba porque se ha comentado que al día de hoy han calificado al instituto por algunos aspirantes con una calificación del 1 al 10 de 7 y 8, más o menos, en tanto a lo que ha crecido o lo que de verdad representa para Quintana Roo el tema de la transparencia y las acciones que ha llevado a cabo el propio instituto, que mismas acciones que han sido también señaladas por cuanto a cursos, capacitaciones y talleres implementados y impartidos a personal de esos órganos, garantes y no hacia la ciudadanía. Y en ese sentido, hay quienes consideran que tiene que ganarse, y lo han dicho casi todos los aspirantes, este tema de recuperar la confianza ciudadana y han planteado qué métodos deberían de tener. Entonces a mí me llama mucho la atención, ahora que lo escucho, de estos requisitos que señala y que fueron la entrada de su participación, que me mencionara lo que le acabo de comentar por cuanto a aptitudes, algunas es su experiencia, su conocimiento y su capacidad personal, que fue muy preciso en decirlas, y posteriormente le haría una segunda pregunta. Ok. Vuelvo al tema de aptitudes. Entonces, una de ellas, o lo podría considerar el hecho de haber podido transitar en el sector público, en temas sí de transparencia, pero también en otras disciplinas que finalmente tienen que ver con la transparencia. Como dije al principio, la transparencia no es un tema único, está relacionado, pues finalmente los sujetos obligados son poderes, son municipios, son instituciones, dependencias, de todos los ámbitos, y eso requiere el conocimiento de muchos aspectos, tanto de la administración pública como de la… y también de la política, de la política del Estado. Como fortalezas, la visión, la visión como abogado litigante, creo que es una fortaleza, la visión que he podido tener como el operador de procesos jurisdiccionales desde fuera, como el creador, porque a veces parece curioso, muchos de los logros en el ejercicio de derechos humanos, empiezan con una demanda. Y ahí creo que es donde uno puede innovar en la perspectiva que puede tener un instituto como este, la perspectiva que uno le da como litigante, y cómo enfrentas un problema es distinta, en ocasiones, a la forma en la que un funcionario público que ha permanecido ahí la puede enfrentar. Como capacidad personal, pues creería yo, no sé qué tan bueno sea hablar bien de uno mismo, pero si no se echa uno porras, ¿cómo no? Pero definitivamente, como capacidad personal, creo que tengo capacidad de análisis, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de entender también cuando estoy mal. En mi trabajo como litigante me ha tocado en muchas ocasiones que lleguen los clientes y me digan, oiga, abogado, es que consulté esto con otro abogado, y para mí lo que sume va. O sea, no tengo una actitud soberbia de decir, yo, mi idea es esta y va por aquí. Yo siempre he creído en el cómo sí hacer las cosas, y creo que esa es una aptitud, una capacidad que puede servir para los efectos del instituto. Y creo que uno de los últimos temas que comentó, diputada, fue también la congruencia en cuanto a cómo uno se plantea hoy día proyectos que a la hora de tomar el cargo no puede ejercer. Y esto, perdón que lo interrumpa, sobre todo porque es un, o sea, no solamente es una posición, hay otra integración desde luego. Sí, claro, claro. Entonces es un trabajo en equipo. Sí, por supuesto. ¿Por qué lo digo y comenté en un principio también la necesidad de trabajar con este congreso? Porque yo podría traer una carta a Santa Claus y decirle que lo que el instituto necesita es A, B, C y D, pero muchas de las cosas, mientras no estén en la ley, no van a ser. Y de ahí es que me atrevo a señalar que para llegar a los objetivos necesarios, yo sería una herramienta para que junto con los otros dos comisionados se pueda llegar a propuestas de mejores herramientas a este congreso o a la instancia que sea necesaria para que avance el trabajo del instituto. Creo por ahí va la posibilidad o la congruencia mía en cómo poder trabajar a futuro. Me queda claro, quizá yo pueda tener planes, pero cuando llegue al ejercicio del cargo será otra realidad, pero fundamentalmente creo y considero de verdad que con trabajo en equipo, con ideas claras y también con esta capacidad de gestión podríamos llegar bastante lejos a materializar ideas no solo mías, también ideas de los actuales comisionados que no se han ejercido y del personal, porque hay personal muy valioso en el instituto. Y la segunda sería, dentro de las líneas que conforman el gobierno abierto se encuentra la transparencia entendida como un ejercicio de rendición de cuentas. ¿Bajo qué parámetros mediría usted el punto en que se encuentran las empresas públicas estatales en lo que a transparencia se refiere? Híjole, ese es un tema bastante delicado, sobre todo porque las empresas públicas estatales tienen un componente pues bastante difícil de aperturar. Una empresa pública tiene que ser productiva, pero también le cae encima el componente político. Entonces, yo creo que en específico esas empresas públicas deben de tener un análisis distinto a cómo ponemos indicadores de transparencia a todas las demás. Me queda claro que hay que imponerles completamente la necesidad de ser transparentes, pero como indicadores necesitamos estudiarlas de manera distinta a los trabajos de una dependencia, porque una dependencia o un sujeto obligado que no es una empresa estatal, pues tiene objetivos distintos y tiene alcances diferentes. Una empresa estatal, pues finalmente, como dije al principio, tiene que ser productiva, pero a la vez, yo creo que tiene un doble rasero, o sea, tiene una doble obligación de transparencia, porque no puede haber corrupción para ser productiva y no puede haber opacidad para lograr sus objetivos. Entonces, creo que los indicadores tienen que ser distintos, pero sí más fuertes, de manera de que tenga la ciudadanía el acceso a la información de las actividades de ese tipo de organizaciones. Cuando se refiere al tema del componente político general, que es lo que mencionaba primero, y decía, el tema es que sí hay diversos parámetros para medir, pero entre el componente político a esto, ¿a qué se refiere cuando lo señala? Porque finalmente las designaciones en las empresas públicas no necesariamente tienen que ver con una meritocracia o una capacidad. A veces, también las empresas estatales son parte de todo un ámbito político en el que se ve involucrado el ejercicio de gobierno. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque también es un parámetro evaluar. O sea, no va a ser la misma dinámica de una empresa de este tipo. Y pongo como ejemplo, empresas como Pemex, por ejemplo, no es la misma dinámica que tiene una persona conocedora del tema a una persona con una carrera distinta a una ingeniería en petroquímica, ¿no? O sea, la visión es completamente diferente. Los indicadores de evaluación, pues quizás sean los mismos, pero ese componente creo que es de observar. No de incluir en un indicador, pero sí de observar. Y tener claro que la existencia del componente político pues iba a impactar finalmente en la forma y en el desarrollo de esa empresa. Y la última, Presidenta, si me permite, ¿qué representa para usted el dar acceso a la información a los quintanarroenses? Pues, finalmente, diputada, el acceso a la información es la base del ejercicio de los derechos y de la vida pública. Representa para mí, como lo es, un derecho fundamental. Si no contamos con información, pues, la capacidad de ejercicio de nuestros derechos se ve reducida. sin duda, creo que el Instituto tiene todas las herramientas, se pueden mejorar incluso las herramientas para otorgar a la ciudadanía quintanarroense el acceso a la información, pero también creo que debemos aperturar aún más ese acceso a la información desde los juguetes obligados. Es ahí donde está el trabajo más complicado, porque son quienes más complican el acceso a la información. Creo que por ahí tenemos que empezar y, como dije al principio, ciudadanizar, acortar la brecha del acceso a la información con los quintanarroenses, porque pues no todos estamos en la misma capacidad. Claro, y esto lo señalo también, y bueno, a colación de lo que usted señala, es justamente porque el tema de garantizar el derecho humano a la transferencia a aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza, que no tienen al alcance los medios idóneos para poder acceder a la misma, el Instituto, qué es lo que hace en ese sentido y qué es lo que ha implementado, yo hasta el momento entiendo están en esta práctica de lo que van a desarrollar para poder llegar a estas instituciones, digo, a estas personas, lo ha señalado también quienes han participado y bueno, esta garantía de derecho humano como es el de la transparencia, ciertamente, como lo está señalando, está básicamente en buscar todos los mecanismos medios para que pueda llegar hasta la última. Sí, y finalmente en este momento a nivel nacional hay estadísticas que señalan que sólo el punto 7% de la población sabe cómo acceder a solicitudes de información y el 7% de la población sabe que es el INAI, entonces estamos verdaderamente ante un reto de darle a la ciudadanía la capacidad de acceder a la información. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado Agundis, algún diputado más que deshacer uso de la voz, si no, damos por concluida esta entrevista. Muchas gracias por participar. Muchas gracias.